Hola que tal, sean bienvenidos a un video mas en diseño mecánico Jc El dia de hoy vamos a hablar sobre la seleccion avanzada de componentes aqui en Solidworks Vamos a ver como podemos utilizar esta apoteta herramienta con la finalidad de poder mejorar nuestro flujo de trabajo y hacer selecciones mas precisas y eficientes en cada uno de los ensambles en los que trabajemos Asi que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el dia de hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta que lleva como nombre seleccion avanzada de componentes, esta herramienta, como también lo comenté en el inicio del video se trabaja con ensambles, es exclusivamente para ensambles, entonces lo que vamos a hacer es abrir un ensamble de gem Muy bien, nosotros tenemos aquí este ensamble, este ensamble es un nido para un producto que se hizo ya hace algunos años Entonces, nosotros aquí tenemos estos, lo que viene siendo estas piezas y además viene con tornillería Viene con tornillería y viene con, son dos elementos de compra Entonces, como pueden ver aquí en el árbol de operaciones o el árbol de piezas Pues tenemos todo mezclado, no está nada clasificado Y yo necesito crear carpetas para poder dividir por producto como tornillería, productos de compra Que son los carritos y productos maquinados, eso se deja en fuera de carpeta Entonces, para no estar seleccionando uno por uno los tornillos, como no vienen en orden Los puedo estar, bueno, casi ninguno viene en orden O muy pocos Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de selección avanzada Con esto, lo que voy a, lo que vamos a hacer es dejar que Solid nos ayude a elegir Qué componentes queremos seleccionar dentro de un ensamble Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la opción de seleccionar Y en la pestañita de lado, nos vamos a ir a selección avanzada Bueno, aquí como ustedes pueden ver, yo tengo ya unos, unos elementos o unas opciones creadas Pero pues eso los vamos a ignorar Entonces, aquí lo que vamos a hacer es establecer condiciones Para que Solid pueda decidir con mayor precisión Cuáles son los elementos que queremos que mantenga seleccionados Entonces, es la ventana principal con esa de 5 columnas Que es Y y O, que es sí o no También tiene categoría 1, categoría 2, condición y el valor Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar por primera vez Vamos a agregar la primer condicionante La primera columna aparece deshabilitada Esa está la segunda En la cual si nosotros le damos clic aquí en la celda Tenemos distintas opciones La selección avanzada trabaja con las propiedades de cada archivo Con las propiedades de cada pieza Y esas propiedades ya sean las que vienen por defecto de cuando uno crea una pieza O las que nosotros vamos cargando como lo es el material Alguna propiedad de masa Alguna propiedad de material El nombre inclusive del archivo O sea, toma en cuenta distintas características de las piezas Para poder hacer una selección Entre más propiedades nosotros le agreguemos a la selección avanzada Esta va a ser una búsqueda más precisa Entonces aquí tenemos propiedades físicas Propiedades de volumen de pieza Selección envolvente Nombre de la configuración Nombre del documento Entonces tenemos esto de aquí Ahora, lo que voy a hacer yo Es me voy a ir a nombre del documento Lo selecciono Y ahora, bueno, aquí en categoría 2 lo tenemos Hay algunas ocasiones en las que tú Dependiendo de la propiedad que elijas Te habilita una segunda categoría Aquí no es el caso Entonces aquí nos vamos a pasar Hasta la siguiente columna La penúltima Que es condición Aquí tenemos tres opciones Es, no es y contiene Es va a seleccionar todas las piezas Que contengan el mismo nombre Que nosotros le asignamos aquí en el valor No es, hace lo contrario Selecciona todas las piezas Que no contengan este nombre Que no sea igual al nombre Al valor que tenemos aquí Y la otra es Va a buscar piezas que contengan ciertas palabras Va a ver ciertos caracteres que nosotros agreguemos Si nosotros, por ejemplo, agregamos una A Va a agregar todas las piezas Que contengan una A en su nombre Y así, así se va a ir, ¿no? Y pues es la que nosotros vamos a utilizar Vamos a utilizar contiene Y aquí lo que vamos a hacer Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar Vamos a darle No, mejor en vez de eso Que sea Bueno, es que tiene que ser exactamente A ver, vamos a ver Lo ponemos como es exactamente Y le vamos a poner No, mejor lo quitamos Que contenga Que contenga la palabra Tornillo Y con esto Yo le puedo Bueno, yo una vez que la tenemos Simplemente le damos Nos vamos aquí a nombre de la búsqueda Y le vamos a asignar un nombre Le vamos a poner Selección De Tornillos Lo guardamos Y ahora nos vamos a pasar a administrar búsquedas Y aquí Como pueden ver Tengo agregados como favoritos Estas dos Los vamos a deshabilitar Y vamos a seleccionar El de selección de tornillos De hecho aquí Yo podría seleccionar estas dos No me sirven Las elimino Y nada más me quedo con selección de tornillos Desde una vez que lo tenemos Simplemente lo cerramos Y ahora nos vamos a ir otra vez Aquí a la búsqueda Y ya lo tenemos aquí abajo Selección de tornillos Le doy Aquí Y fíjense Me selecciona Todos los tornillos que tenemos Pero Como pueden ver No son todos Aquí tenemos un 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 Tornillo de cabeza plana También tenemos Lo que viene siendo Pernos Dower Tenemos Pues lógicamente son esos ¿No? Lo que nos falta Entonces aquí nosotros Nos podemos ir a otra vez Selección avanzada Y la podemos Podemos editarla La seleccionamos Le damos editar Y ahora aquí Le vamos a poner La Y Para que sea positivo O sea para que además Nos agregue Puede ser Y O O sea además O si no también Y vamos a ponerle otra vez Nombre de documento Luego nos vamos otra vez A contiene Y vamos a seleccionar Vamos a agregarle ahora Flat Así Y luego 100 Si lo ponemos en O Va a seleccionar Ahora flat Pero no va a seleccionar El tornillo Entonces mejor es agregarle Y Para que lo Lo vaya agregando O A ver Vamos a ver Que pasa Si lo ponemos como O Guardamos Vamos a aplicar Ah miren Si lo Si lo Va seleccionando Los dos Entonces lo podemos Dejar así Ahora vamos a agregar Otra vez Nombre De documento Nos vamos otra vez A contiene Y le vamos a poner Dower Guardamos Le vamos a aplicar Cerramos Y fíjense Ya lo hace Entonces así nosotros Podríamos agregarle O sea Podríamos hacerlo Muy completo Agregar que sepa Identificar tornillos De cabeza cilíndrica Tornillos de cabeza plana Pernodowet Opresores Tornillos hexagonales Para que en futuros En futuros ensambles Esto se puede usar Dentro de otro ensamble Y que cumpla Estas mismas características Lo seleccionamos Y es más que suficiente Entonces Deseleccionamos Los archivos Otra vez Nos vamos aquí Le damos en selección De tornillos Y aquí ya lo tenemos Ya no hay necesidad De estar seleccionando Uno por uno Nada más que No se guardó El del double O sea Pensada Otra vez Editar Yo no guardo Ni el flat A ver Bien That Contiene Double Miren aquí Le escribimos Me comí una Una letra Le ponemos seleccion Lo guardamos Y nos vamos aquí Vamos a borrar Este que teníamos Y habilitamos Este Entonces Cerramos Y ahora si Ahora si Nos vamos a Seleccion A ver Vamos a editarla No está funcionando Vamos a 4 3 Editar Ok Aplicamos Ahora si Ya Listo Entonces Usar Unidad Mi nombre Por favorito Y otra vez Vamos a ver Tenemos Selección De tornillos Y listo Miren Ya Entonces no hubo Necesidad De estar seleccionando Uno por uno Nada más Pues es Estar configurando Bien nuestra Nuestro Como podemos llamarlo Pues nuestra secuencia Para poder hacerlo Entonces únicamente Lo que hacemos Le damos En clic derecho Y le vamos a agregar Una carpeta Y esta se va a llamar Tornillería Listo Ah ok Aquí por ejemplo Nos faltó una Que es la rondada Aquí lo podemos agregar Y listo Entonces en este caso Podemos hacer Un solo tipo De tornillo De tornillo Que faltaba En este caso Era la rondana Y lo mismo Podemos hacer Con los elementos Comerciales En este caso Son dos Pero Igual vamos a hacerlo Entonces Nos vamos a Selección avanzada Y vamos a Agregar Este También va a ser Por Por nombre De documento Ahora vamos a Poner Contenga También Y le vamos a Poner SHS Tiene que Contener eso O Para que sea Más fácil Bueno Para que sea Más preciso Dentro De las Configuraciones Que elegimos Que sea Slide 25 Guión 55 Así Entonces Aquí le ponemos Selección De Comerciales Comerciales Entonces La seleccionamos Le damos Guardar Y listo Entonces Ahora nos vamos Otra vez A selección Y selecciona Ah no lo habilitamos Pero Nos vamos Aquí a administrar Búsquedas Y lo habilitamos Cerramos Y ahora si Nos vamos Otra vez Y le damos En selección De comerciales No cumplo Con las características Vamos a ver Que fue Lo que pasó Vamos Aquí en avanzadas Vamos a Comerciales Le damos En editar Contiene 25 Ah Ok Me equivoqué Aquí Le damos 25 50 Esto Le damos A aplicar Cerramos Y Ya lo he seleccionado Ahora si Entonces Le damos Clic derecho Le damos Agregar Y Comerciales Listo Entonces Ya queda Todo Todo Clasificado No hay necesidad De estar Seleccionando Elemento Por elemento Simplemente Con Ejecutar Estos Podremos Llamarlo Programas Esto Es una especie Como de macro Nosotros Ya lo Solidworks Nos ayuda A hacerlo A veces Esto nos ayuda A hacer Más rápido Nos ahorra Tiempo A la hora De estar Trabajando Con ensambles A la hora De clasificarlos Esta herramienta Nos puede ser Muy útil Obviamente Pues si Cuando es la primera Vez que vas A usar El archivo O que vas A programarlo Por así Llamarlo Pues es tardado Pero ya Conforme va Pasando el tiempo Tu puedes Usar ese mismo Y ya Va a ser más rápido Tus procesos De diseños De ensamble También podemos Seleccionar Por pesos Por materiales Por extensiones De archivo Nos puede distinguir Entre ensambles Y piezas Y cosas así Cosas que podemos Ver en el siguiente Video Y pues bueno Eso sería todo Por el video De hoy Recuerda Si te gustó El video Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en todas Las redes sociales De Diseño Mecánico Jc Recuerda Que soy En Instagram En TikTok Y en Facebook Como Diseño Mecánico Jc Además Recuerda Que también Tenemos las asesorías Personalizadas Donde tú me puedes Contactar Para resolver Alguna duda O problema Que tengas Con algún diseño Mecánico Ya sea A nivel Profesional O escolar Pues mándame Un mensaje Y yo con mucho gusto Te ayudaré A resolver La duda O el problema Que tengas Con tu diseño Mecánico En Solidworks Y bueno Pues nos vemos En el siguiente Video Con más Tutoriales Sobre Diseño Mecánico En Solidworks Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!